Miren nada más que delicia de brochetas de bombón con chocolate y chocolate. Estas brochetas combinadas, súper fácil de hacer en unos cuantos minutos. Acompáñenme a hacer este delicioso tutorial. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Y les quiero recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que está en los de suscribirse. Y si este video fue a tu agrado, regálame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que entres en mi página de Facebook. Y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos, de nada. Pues miren, entonces vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para trabajar estas deliciosas brochetas combinadas de chocolate y bombón. Sí, tengo chocolate para derretir, chocolate ya, por ejemplo, como este que voy a utilizar, es Snickers, es muy bueno. Y lo que son las chispitas de colores. Y pues, por supuesto, el bombón. Tengo también aceite vegetal que voy a utilizar para derretir el chocolate. Lo que son también bolsitas. Esta es para la decoración de nuestras brochetas. Miren, ahí está. Es la medida exacta que necesito. Y también, obviamente, lo que es el palo de paleta para esto. Bueno, pues entonces, igual también ustedes, si no tienen aceite vegetal, pueden derretir su chocolate con poquita manteca vegetal. Es perfecto. Bueno, vamos al primer paso. El primer paso es, obviamente, derretir mi chocolate. Voy a utilizar como bolsa y media, más o menos. Así, perfecto. Y le voy a agregar lo que es aceite vegetal. Eso nada más, calculándole que sea unas dos cucharaditas. Nada más. Esto para que sea más flexible lo que es el chocolate. Y lo vamos a poner a baño María. En una ollita con agua, lo ponemos a calentar. Y lo estamos mezclando, pero muy bajita la temperatura. Ahora sí, en lo que caliento, lo que es mi agua para poner a baño María esto. Voy a mezclar todo muy bien con el aceite. Y recuerden, en lo que se va calentando, se va a ir divirtiendo y ir mezclándolo así. Miren qué mojadito quedó. Mezclándolo hasta obtener la mezcla líquida, pero no grumosa. Así es de que, vamos y regresamos ya cuando esté terminado. Pues ahora sí, lo que vamos a hacer es poner el bombón para que sea más práctico en un topper. En lugar de irlo sacando de la bolsa uno por uno. Y obviamente también vamos a poner lo que son las chispitas en un topper, que sea más práctico. Igual aquí nos ensuciamos de chocolate. Nada más aquí. Y listo. Si hace falta, pues ponemos más. Y después de esto, también vamos a poner uno a la vez los chocolates. Hay que abrirlos porque miren, vienen en paquetito cerrado. Así es de que, hay que abrirlos, súper fácil. No vayan a craquearlos cuando, o sea, no los dejen caer para que no se golpeen y se craqueen. Porque tiene chocolate, recuerden, miren. Ahí está. Puede ser de este, puede ser tres mosqueteros, es lo que no tenga relleno adentro. Está perfecto. Ahí está. Entonces, así, uno a uno. Ahí está. Solo destapé algunos. Ya ahorita que me van a ir haciendo falta, los voy a abrir los siguientes. Entonces, vamos a sacar lo que es el chocolate. Ya está derretido. También aquí. Y vamos a empezar, ahora sí, a trabajar estas deliciosas brochetas. Miren, así es como el chocolate queda perfecto para poder nosotros bañar nuestro bombón. No grumos, no nada. Ahora, después de esto, hay que dejarlo que enfríe poquito. No frío, pero tibiacito porque ahorita está caliente. Y vamos a poner en, ahora sí que miren, en una charola vamos a poner papel encerado. Porque vamos a estar trabajando el bombón uno a uno. Esto no va a ser en la brocheta completa porque recuerden que le vamos a poner ya el chocolate también listo. Entonces, regresamos cuando esto esté tibiacito para trabajar. Vamos. Y regresamos. Ahora sí, antes de que seque completamente, lo que voy a hacer es ponerlo. Y listo. Lo voy a poner aquí a que seque completamente. Pero recuerden que ya tiene el hoyo ahí. Así es como debe de quedar. Y listo. Uno por uno, así lo vamos a hacer. Si seque, voy a tomar mi vaso. Caliento mi palillo. Para brocheta. Y voy a hacerle el hoyo. En el centro del bombón, así. Lo quito rápidamente antes de que se pegue. Voy a hacer lo mismo. Quiero quitarle esto. Ahora sí. A bañarlo de chocolate. Le quito el exceso. Tiene que cubrirse completamente el bombón de chocolate. Hacemos lo mismo. Y listo. Que quede bien cubierto. Listo. Lo dejamos descansar. Y vamos a hacer el proceso uno por uno. Pero en cuanto van ocupando. Que son tres bombones. Por ejemplo, de este tamaño de palo. Tres bombones. Y van a ser dos chocolates. Así es que me falta uno más. Ahora sí. Lo sacamos con cuidado. Eso es para hacerle el hoyo al chocolate. Y vamos a bañar nuestro palo de chocolate. Esto para que se pegue todo completito. No le pongan en exceso. Ahí está. Ahora vamos a poner principalmente abajo. Que quede todo por aquí así. No le hace que tire el chocolate aquí. Ahorita. Vamos a poner el siguiente. Que es. El chocolate. Esto va a secar. Déjen seco todo esto de aquí. Esto que está tirando aquí. Nada más aquí lo estoy poniendo para mostrarles a ustedes. Cómo es que va a quedar. Ahora después de aquí. Vamos a poner. Otra. Del bombón. Y después de aquí. Vamos a poner. Lo que es. Otro chocolate. Exactamente. Como lo hicimos. De esta forma. Ahorita el chocolate va a secar. Y ya el bombón no se va a caer para acá. Bueno. Seguimos. Y miren. Así es como queda. Hay que dejarla que seque completamente. Todo el chocolate. Del bombón. Y que se amolde aquí. Para que no se vaya a salir. Esta parte de aquí de abajo. Dejen agarro así. Para que ustedes la vean. Ahí está. Ya no me falta que seque completamente. Y ponerle su bolsita. Y su moñito. Así es de que. Vamos a hacer una por una. Exactamente así. Y verán que bonitas. Es que lucen. Bueno. Entonces termino. Termino y regreso para mostrarles a ustedes ya el final empaquetado. Vamos. Y regresamos. Pues miren. Ahora sí. Tengo ya la brocheta. Ya completamente seca. El chocolate. En el bombón. Y tengo lo que es la bolsita. Que va a ser empaquetada. Esta es súper delgadita. Miren. La venden de todos tamaños. Por ejemplo. Todos los para dulces. Y repostería. Y pues. Ahora bien. También el listón. El color que tú gustes. Yo estoy cogiendo este rosita. Y. Muy fácilito. Lo voy a abrir poquito. Nada más. Para que. Se infle. Me he hecho mi brocheta. Le quito lo que sobró. Y listo. Vamos a. Cerrarla. Bien apretadita. Listo. Ahora sí. Voy a cortar poquito el listón. Que no esté muy largo. Y. Con la tijera. Le voy a hacer aquí. Para que se haga un poquito chinito. Onduladito. Vamos para darle forma. No sé por qué no se hizo. Pero bueno. Ahí está. Ahora sí. Tejen quito todo esto. Y traigo. Todo lo demás. Miren. Y así. Es como ha quedado. Nuestra brocheta. Combinada. De chocolate. Y bombón. Bañando en chocolate. Con chispas. Qué bonito. Miren. Les voy a mostrar. Aquí ya empaqueté. Estas. Todavía me faltan. Porque salen bastante. Bastante. Ahora sí. Que paletitas. Pero después. Prochetitas. De. Bombón. Con chocolate. Miren. Ahí están. Bueno. Pues. Esperando. Que haya sido de su agrado. Dejen. Le levanto un poquito. Para que las vean. Miren. Nada más. Qué chulada de brochetas. Esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Y pues miren. Súper fácil. Y de verdad. Para estas fiestas de los niños. Miren. Súper. Súper prácticas. Igual los puedes utilizar para baby shower. Cualquier ocasión. Que sea de tu agrado. Pues miren. Solamente cambien lo que es. Ya sea el listón. O también el color del chocolate. Simple. Fácil. Y rapidito. Nos vemos en la próxima. Adiósito. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. Una vez más. Adiós. Adiós.